y lo que nos venías comentando Federico también en los avances el pontífice ha entregado a los embajadores de la Santa Sede reunidos en el Vaticano un documento en el que recuerda la misión de los diplomáticos pontificios y les invita a no chismear, evitar lujo y no criticar al Papa a sus espaldas documento claro vaya, a mi me encanta Francisco porque si algo tiene